bienvenidos al día 5 del reto de los 40 días a una vida y un trabajo que ames ayer hablamos de cómo forjar una mentalidad ganadora hiciste un inventario de tus records guinness en cada una de las top 5 áreas de tu vida y te reté a retar esos records a ver si en realidad tienes datos que los sostengan y si has hecho un esfuerzo sistemático por romperlos en el pasado ¿qué reflexiones te trajo esto? ¿qué takeaways, qué acciones obtuviste crees que tienes que hacer? ¿son reales esos límites o son imaginarios? muy bien pues vamos a continuar en este día 5 con forjando una mentalidad ganadora una segunda parte de esto porque es muy importante forjar una mentalidad ganadora es un hábito transformador y de esos hábitos transformadores hablaremos más adelante pero para poder vencer a los 8 asesinos de nuestro futuro de los que comenzaremos a hablar a partir del día de mañana se necesita la armadura de una mentalidad ganadora así que continuemos en el gym de la mentalidad ganadora construyendo esos músculos del marco de pensamiento positivo y ganador te invito a reflexionar en esta frase ya sea que pienses que podrás o que pienses que no podrás en ambos casos tendrás razón Henry Ford lo que pensemos acerca de nosotros mismos y de los obstáculos que enfrentamos tiene una enorme influencia sobre lo que es posible y lo que no es posible para nosotros porque después de todo somos y eventualmente nos convertimos en aquello en lo que pensamos y en las acciones que repetimos no por arte de magia ni por ninguna ley de repetición sino por fuerza de hábito tener en nuestra mente un detractor alguien que constantemente nos hace sentir menos o nos frena es equivalente a estar en una lancha lejos de la costa con un agujero por el cual se mete el agua por eso es muy importante el hablar acerca de la ciencia y la posibilidad y cómo usarla para forjar esa actitud ganadora que va a ser muy necesaria en nuestro camino a una vida y un trabajo que amemos Benjamin Sander director de la filarmónica de Boston y uno de los mejores expertos de liderazgo que hay en mi opinión en su libro el arte de la posibilidad habla de que existen dos maneras de pensar una que representa una espiral que va hacia arriba y otra que representa una espiral que va hacia abajo la que ve en espiral hacia arriba es la de la posibilidad, el avance y el progreso la que va en espiral hacia abajo es la de los pensamientos limitantes la negatividad, el desánimo y el fracaso aquí tengo un ejemplo ejemplo de una espiral hacia abajo esto está muy difícil yo pensé que sería más fácil no soy bueno para estas cosas mira cómo está la situación en el mundo no tiene remedio Dios seguramente nos está castigando estoy al límite de mis fuerzas tú ya no tienes remedio y sigue, y sigue, y sigue ves, el espiral va hacia abajo lo jala la fuerza de gravedad ahora te voy a dar un ejemplo de una espiral hacia arriba yo creo en mí creo en que puedo creo que Dios está de mi lado y me da la fuerza creo que busca lo mejor para mí siempre hemos salido adelante necesito una nueva estrategia y un nuevo intento pero creo que lo puedo lograr si quieres, puedes somos más que vencedores todo lo puedo en Cristo que me fortalece ni oído vio ni ojo vio lo que Dios tiene preparado Dios te invita ves tenemos ahí frases de esa espiral hacia arriba en todos los evangelios y en toda la Biblia y en todas partes Dios te invita a pensar en espiral hacia arriba y tener una mentalidad de posibilidad no de imposibilidad mira yo soy el primero en no estar a favor de los gurús del éxito que sugieren evadir la realidad y simplemente colocarse las gafas de color de rosa ante la vida no creo que a fuerza de repetir cosas o con puro positivismo alguien vaya a comenzar a volar o levantar automóviles con una mano pero lo que sí creo es que nuestra manera de pensar juega un papel muy importante en lo que se refiere a aumentar o disminuir las probabilidades de romper nuestros propios límites mismos que muy seguramente no están sustentados con datos sino con mera percepción y nos frenan y algo importante que hay que entender es que nuestros pensamientos tienen el poder de darle forma a la realidad que percibimos y esto en consecuencia repercute en nuestro rendimiento y eventualmente en nuestro alcance dime si un atleta está pensando constantemente que no va a ganar que no sirve para nada que es muy malo que los obstáculos son muy difíciles ¿crees tú que va a ganar? todo su cuerpo se va a predisponer para hacer realidad aquello que piensa porque cree que es un mandato ¿sí? que le está mandando a él mismo no, no lo hagas mejor ¿sí? muy bien el día de hoy tu reto será identificar tu lenguaje o coloquio interno que va en espiral hacia abajo escríbelo en tu journal escribe los párrafos que más dices de una espiral que va hacia abajo o cuando te descubres haciéndolo ¿cuáles son esas frases tuyas que siempre van hacia abajo? puede ser un conjunto de frases o un párrafo como te digo ahora inmediatamente después en tu journal escribe un conjunto de frases que contrarresten eso y que vayan en espiral hacia arriba ¿sí? este ejercicio de contrarrestar el coloquio de espiral hacia abajo con el espiral hacia arriba lo vamos a seguir haciendo a partir de hoy hoy es solo el inicio está muy fácil nomás escribes un párrafo negativo o de espiral hacia abajo y uno positivo pero este mismo ejercicio de sustituir lo vamos a seguir haciendo por 21 días más porque queremos que se instale como un hábito entonces cada vez que te descubras pensando o volando en espiral hacia abajo contrarrestalo con una espiral hacia arriba tu reto para el día de hoy es comenzar con esto y convertirlo en un hábito por 21 días y así continuarlo pero hoy solamente comenzar este hábito es esencial en la lucha con los 8 asesinos de tu futuro de los cuales comenzaremos a hablar el día de mañana en sus marcas listos fuera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!